Hola, bienvenidos a nuestro canal Florateva, en donde te enseñaremos a hacer las más lindos trabajos con flores artesanales. No olvides darle me gusta y suscribirte y así podrás recibir todas nuestras novedades. En el video de hoy aprenderemos a hacer un hermoso ramo de clavelina hechas en foamy. ¿Me acompañas? Gracias por ver el video. 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 No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Haz clic en el video. que está abajo en el video. para poder ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.